¡Gracias! 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 ¡El amor, el amor, el amor, el amor! Allí es donde estás Abre tu corazón ¡El amor, el amor! Si no fuera, ¿cuál es el mío? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor ¡Vamos! Señor Señor, Señor Señor, Señor, Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!